Luz, color y pincelada, espejo de estilo imperio, la intimidad reflejada, rodeada de misterio. Entallada su cintura, mirando con inquietud, secreto de esta pintura, retrato de juventud. El lienzo blancos dominan, mas con flores al picado, con suelo rojo combinan, todo ello iluminado. Una mujer asomada al interior de su vida, la propia esencia encontrada tras la inocencia perdida. A la hora meridiana, obsesión impresionista, una escena cotidiana, maestría de un artista. A la hora meridiana, obsesión impresionista, una escena cotidiana, maestría de un artista.